Clásicos en la historia Mayo 26, en 1948, nace la cantante y compositor estadounidense Stephen Eats. En 1967, en Reino Unido, se lanza al mercado el álbum del Sargento Pimienta de The Beatles. Dos años después, en 1969, John y Joko Ono, en una forma no violenta de protestar contra las guerras y promover la paz, iniciaron su segundo Bed-In de ocho días en la habitación 1742 del Hotel Queen Elizabeth, en Canadá. Años más tarde, en 1977, en Estados Unidos, se estrena Star Wars, Episode IV, A New Hope, la primera de seis películas de ciencia ficción de la serie Star Wars. Diez años después, en 1987, la chilena Cecilia Boloco gana el concurso Miss Universo, convirtiéndose así en la primera chilena en lograrlo. En 1994, Michael Jackson se casa con la hija de Elvis Presley, Lisa Mary. Sin embargo, la pareja se divorció al año siguiente. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9